bueno más he bajado un vídeo para que vea más o menos bueno esto lo que hace es que cuando éste se mueve este rota y el otro también rota pero para el otro lado a ver esto para como hemos dicho los drivers a ver cómo lo hacemos añadimos una armature vamos a añadir varios huesos primero en modo de edición sin más de gz sin más de gz sin más de gz lo primero de todo cuando trabajamos con todo este conjunto de bonds lo normal es aplicarlos todos a que se queden pegado a uno que uno sea el padre y todos los demás sean los hijos da lo mismo que estén en línea que separados que uno cada lado da lo mismo entonces es seleccionar todos los huesos el modo edición y este el último control p y que offset esto quiere decir que ahora todos son hijos de este de aquí y cuando éste lo muevas todos los demás se moverán y estos sin embargo se pueden mover a su aire bien el hola los nombres f2 este vamos a ponerle que se llama base este sería por ejemplo el 1 yo lo hago con f2 pongo el nombre y es más rápido que seleccionar por ahí pero 3 y este 0 4 bien así los tenemos numerados y hasta si queremos lo podemos poner aquí los nombres para verlo todo bien vale también si queremos pues los ejes los ejes a veces es importante entonces vamos a hacer que este por ejemplo que se mueva para la izquierda en x sería el frame 1 letra y localización y vamos a poner a 50 que se vaya para aquí le trae localización esto lo modificaremos ahora vamos a hacer que dure 50 y entonces lo que tenemos es una animación del centro para la izquierda centro para la izquierda que vamos a hacer con este que rote y lo vamos a hacer por driver en vez de colocar las constraintes que puede ser llegar a ser un lío vamos a hacer otro lío que son los drivers hay una ventana especial para drivers aunque las versiones estas modernas sale directamente la ventana aquí pero en la versión que tú tienes no entonces sería en el bon 2 en el bon 2 como lo queremos mover primero rotar por ejemplo aquí sería en donde está el ítem aquí primero lo pongo yo me gusta trabajar más en x y z esto sería movimiento en z bien pues clico encima y le digo que añada un driver al hacer esto sale esta ventana que es lo mismo que si nos ponemos aquí y vamos al driver que está aquí a la derecha vale o sea el de esta ventana lo mismo que ha salido antes entonces que hay que decirle que al movimiento de armature pone uno cuando se mueva en localización x o sea lo que hemos hecho de mover de en x que haga esta animación en z vamos a ver lo que ha pasado vale o sea cuando este se mueve este rota en x entonces esta parte de aquí el objeto este de abajo podemos controlar dijésemos eh dónde está aquí gx queremos que solamente gire hasta aquí pues le ponemos hasta aquí letra i y localización vale entonces tenemos este movimiento de un cuarto vale el siguiente por ejemplo tendría que hacer lo mismo pero en la otra dirección vamos a poner que en tu caso sería abrir y cerrar la boca no pues que en un lado haga una cosa y en el otro la contraria entonces aquí sería hacer lo mismo que aquí sea un driver y tal pero habrá que primero en z añadir driver como digo sale aquí pero vamos aquí que es mejor al mature pone 1 o sea el mismo de aquí que tiene el movimiento en x eso en teoría hace que los dos vayan iguales pero que vamos a hacer vamos a rotar este hueso 180 grados y para dejarlo otra vez a cero control a aplicar pose y restituir eso quiere decir que ahora irá uno hacia un lado y el otro hacia el otro y ahora este vamos a hacer que vaya por ejemplo hacia aquí que sería la x pues le decimos que en x añadir un driver vamos aquí vamos aquí pinchamos driver le decimos que cuando la armature el bone 1 mueva en la dirección x que es lo que hace a este movimiento y vamos a probar hacia dónde va vemos que se va hacia atrás por lo mismo nos ponemos vista superior rotamos 180 grados lo podemos hacer de aquí pero que es más fácil pero bueno controla vale y entonces ahora tendría que rotar hacia adelante vamos a probar uno a la izquierda otro a la derecha y este hacia adelante o sea puedes combinar luego se puede hacer por ejemplo decirle que este se mueva cuando este rote hacia un lado es que se pueden hacer muchas combinaciones el driver bastante complejo tiene cuatro opciones aquí una es del script donde aquí tiene el nombre del script y aquí otro y aquí se ponen a hacer operaciones matemáticas para decirle que vaya el doble de rápido o la mitad de rápido no sé si ahora lo tengo bien var dividido por 2 no creo si no no en este lado no me acuerdo ahora no me acuerdo muy bien dónde era dividido dividido por 2 puede ser aquí bueno ahora mismo no no sabría decirse pero bueno aparte de eso digo tiene tiene 5 opciones aquí una es para scripting y aparte aquí también tiene para ponerle otro tipo de variables o sea madre mía sobre todos estos objetos tiene muchísimas cosas pero bueno es muy complejo o sea pero para cosas sencillas como esta te puede valer que tú lo que quieres es que se muevan unos huesos hacia otro lado este se ha equivocado pues habría que borrarlo si no se borra delete driver y volvemos a poner driver un driver y un momento nada más te queda más fónico te queda más fónico